a pesar de las trabas el aeropuerto internacional mi general Felipe Ángeles abrió sus puertas el pasado veintiuno de marzo les decía hace ratito el primer vuelo salió a las seis con treinta de la mañana por la pista número uno del aeropuerto a cargo de Aeroméxico y a las siete y pasaditas de la mañana el presidente comenzó su acostumbrada conferencia matutina de prensa cabe mencionar que el Instituto Nacional Electoral ya salió a berrear para que el presidente baje la mañanera de las redes del gobierno pero siempre está presente las redes sociales dos medios alternativos y por ahí me parece también la cuenta personal el canal de YouTube personal del presidente López Obrador de hecho de ahí estoy tomando el fragmento de la mañanera que vamos a ver el día de hoy y pues honor a quien honor merece amigas y amigos vamos a vamos a darle denle compartir en la conferencia de prensa se hicieron muchas pero muchas declaraciones y una de ellas la primera una de las primeras pues fue por parte del general secretario de la defensa nacional Luis Cresencio Sandoval quien compartió un video en el que rescata y explica cómo es cómo es el aeropuerto Felipe Ángeles amigas y amigos del AIFA para el mundo aunque al INE le arda como dice por ahí el hashtag el INE no me va a callar corre video no me va a callar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.